Es el corazón el motor que mueve la sangre en mi cuerpo Y pam, hace el corazón, su sonido escucho el mito Con mis pulmones respiraré y tu pecho se moverá Este par fantástico es, oxígeno a mi cuerpo ellos van a traer Respira así, tu corazón para ti Todo va a respirar, cuando corres por ahí Ellos te ayudarán, tu corazón para ti Te ayuda a lograr, el corazón y los pulmones lo hacen por ti Muy sanos se mantendrán, si aire y trote lo estás Y su trabajo harán, cada uno lento o rápido El corazón y los pulmones, órganos muy importantes serán Muy especial siempre será su labor Para mantener tu cuerpo funcionando Respira así, tu corazón para ti Todo va a respirar, cuando corres por ahí Ellos te ayudarán, tu corazón para ti Todo lo habrá, el corazón y los pulmones lo hacen por ti ¡Suscríbete al canal!